Bueno, resumen de todo lo que fue esta jornada de día lunes, esperando obviamente lo que va a ser este partido frente al conjunto boliviano, con más dudas que certezas, sobre todo en la defensa, en el mediocampo, si es que va a ser el Gato Silva el reemplazante de Gary Medel, quien reemplazaría en la zona media al Gato Silva, va a ser Millar, también se habla de Eric Pulgar para la defensa. Bueno, de todo aquello vamos a conversar desde ya con un hombre que tiene expertise en el fútbol chileno, hablamos de César Bacha, a quien saludamos y agradecemos por recibir el llamado de CNN Chile. Le pregunto de inmediato, señor Bacha, ¿qué le parece este partido frente al conjunto boliviano? ¿Qué tan complejo es el panorama considerando las faltas que hay en defensa y en mediocampo? Hola, buenas tardes. No, creo que ustedes lo han dicho, es fundamental que Chile obtenga los tres puntos, eso lo mete de lleno en fase de clasificación para Rusia. Bueno, obviamente que Bolivia, lo más probable, a pesar de las declaraciones de su entrenador, se va a regrupar defensivamente y va a apostar al contraataque, así que va a ser muy importante la tendencia del balón, va a ser muy importante estar atento cuando perdamos el balón en zona de ataque para efectos de estar muy bien parado y no estar siempre un uno contra uno. Sí, yo le iba a consultar por el tema de la defensa, que es como lo más complejo que hoy tiene Chile, pero que también agarra al mediocampo, porque si es el Gato Silva quien reemplaza a Gary Medel, va a dejar esa zona media con un vacío. ¿Quién debiera ser en ese sentido? ¿Cuál es la persona idónea? ¿Cuál es el futbolista que está más capacitado para tener esa labor en la zona media? ¿Qué es el motorcito, como le llamamos nosotros, en reemplazo de Marcelo Díaz? Sí, lo que pasa es que, como decía Juan Antonio, todos son jugadores de jerarquía, cualquiera puede hacerlo. Desde mi mirada personal, me parece a mí que cuando juegan dos centrales, tiene que ser alguien que al menos haya jugado algunos partidos. Entonces a mí me parece que el Gato Silva con el otro central... Ah, ¿quién es el otro central ya? ¿Con el Sorroco? Con Rocco. Es que yo siempre hablo de Andía, por eso me confundo. Con el Sorroco me parece a mí que podrían ser ellos dos los centrales, y Rodrigo Millán en el mediocampo, y Arturo y Matías un poco más arriba. A mí me parece que eso podría ser, considerando que ellos no van a ser un equipo de ataque permanente. También me parece que a lo mejor podríamos innovar con Orellana, que es un jugador muy rápido. Así que Chile tiene los hombres como para las diferentes posiciones. Pulgar es un buen jugador, pero no tiene tanta fiato con Rocco. Así que me parece que el Gato Silva podría ser un muy buen central. Ahora, yo le insisto con el tema de la defensa, porque bueno, desde el año 2009, que al menos uno de los tres pilares, y hablamos de pilares en el caso de Claudio Bravo, en el caso de Gonzalo Jarre, en el caso de Gary Medel, estos pilares defensivos, desde 2009 que no se juega con al menos uno de esos tres hombres. Hoy no está ninguno, entonces por eso es tan complejo el escenario, sobre todo considerando que no se hizo un buen partido en defensa frente al conjunto paraguayo. Dejaron muchos vacíos, por eso es tan importante saber qué es lo que puede hacer en esa zona. Sí, es importante obviamente, pero insisto, yo creo que Bolivia va a apostar al reagrupamiento defensivo y va a jugar al contraataque, por lo tanto no necesitamos tener los cuatro defensores así en la línea de fondo. Me parece a mí que a lo menos Francisco Asilo es un jugador rapidísimo, un jugador que pueda aportarle al medio campo también, porque ellos van a estar la mayoría del tiempo en su propio campo. Entonces me parece a mí que en este partido, en este partido específicamente, no necesitamos tanto fiato, necesitamos buenos jugadores, que estén muy atentos. Parece que Rocco y Silva podrían ser los hombres indicados. Y Rodrigo Millar un poco adelante, de tal manera que Arturo Vidal con Matías, u otro jugador que disponga a Pizzi, perfectamente se la pueden arreglar en el medio campo. Se habló mucho en un minuto, señor Bachia, de cómo se le está tomando la mano a esta selección chilena. Bueno, cada vez tiene un estatus mayor. Ya le pasó en el Mundial de Brasil frente a Holanda cuando le tomaron la mano a Marcelo Díaz y no supo cómo sobrellevar esto a Jorge Sampaoli. Le ha pasado la Copa América también, le pasó frente a Paraguay. ¿Le estarán tomando la mano ya a esta selección chilena? ¿Este nuevo estatus, esta medalla con la que carga, estará siendo más compleja de lo que se preveía? Claro, porque ser bicampeón de América es un tremendo privilegio, pero también una tremenda responsabilidad. Y obviamente que eso te da una jerarquía enorme. Y todos los equipos del mundo, en este caso los sudamericanos, que están intentando clasificar a Rusia, tienen también su propia táctica. Y obviamente que sí, yo creo que insisto, han estudiado a Chile, saben cuáles son sus hombros fundamentales. Y me parece que lo que va a proponer Hoyos el entrenador boliviano es un reagrupamiento defensivo, un par de líneas de cuatro, un solo hombre arriba que sería Martín, me imagino. De tal manera que perfectamente ellos van a achicar todos los espacios, las líneas de pase, van a ser presi en su propio campo. Y ahí es donde tenemos que tener la calidad y la jerarquía de poder jugar bien al fútbol, tener la posición de balón, que es lo que mejor hacemos. Y con la rapidez, insisto, si es que entra Orellana, de Alexi, del mismo Varga, podemos perfectamente sortear este escollo. No le puedo dejar de preguntar por Bolivia. Usted mencionaba al nuevo técnico, es un nuevo proceso. Se ha dicho que es una Bolivia mucho más agresiva, mucho más atractiva, lo dijo el propio Juan Antonio Pizzi, el técnico de La Roja. ¿Qué le parece a usted lo que vio frente a Perú con este nuevo técnico? Sí, yo creo que Bolivia tiene la ilusión. La ilusión. Tiene seis puntos. Si llega a ganar o empatar, de alguna manera sigue vigente, sigue con la ilusión. Pero la verdad, la verdad es que yo no veo que puedan realmente hacernos daño si el equipo nuestro juega como tiene que jugar siempre. Un equipo que apriete en todos los sectores de la cancha, que esté la mayor parte del tiempo en el campo contrario, que esté muy bien el dispositivo defensivo, de tal manera que no nos pillen mal parados. Y sobre esa base, creo que Chile perfectamente puede ganar sin problema. Señor César Bache, muchas gracias por recibir el llamado de CNN Chile para analizar lo que va a ser este partido frente a Bolivia. Es bueno conocer en detalles de gente que sabe de fútbol, que ha estado la selección, de lo complejo que está el panorama, al menos en la previa, en cuanto a las modificaciones que va a tener esta selección chilena. Así que le agradecemos. Bueno, buenas tardes, que estén muy bien.